Una mujer identificada como Patricia Castillo quedó grabada en video cuando prendió fuego a un hombre en un parque local, es decir, en pleno espacio público, informaron las autoridades policiales citadas por varios medios de comunicación, entre esos el New York Post, CBS News y Fox 13. Patricia Castillo, de 48 años, roció a su víctima con gasolina mientras él estaba tumbado sobre la hierba de un parque en Singer, cerca de Fresno, en California, poco después de las 9 de la noche del jueves 7 de julio y le prendió fuego, detalló la policía en una publicación de Facebook. El video muestra a Castillo acercándose a la víctima y lanzando un líquido de un vaso sobre él. Ella y la víctima parecen discutir antes de que Castillo encienda un mechero y prenda fuego a la víctima, escribió el departamento de policía de Singer en un comunicado que acompañó con la fotografía de la arrestada. Tras el impactante suceso, la víctima fue trasladada a un hospital con lesiones que por fortuna no ponían en riesgo su vida. Mencionaron las autoridades policiales, mientras que Patricia Castillo fue detenida y acusada de intento de asesinato, incendio provocado y conspiración. Las perturbadoras imágenes captadas por una cámara de vigilancia fueron difundidas por la policía, acotó el New York Post. Además, las autoridades indicaron que una segunda persona, identificada como Leonard Hawkins, de 43 años, también fue arrestado por presuntamente proporcionarle líquido inflamable a Patricia Castillo. Sin embargo, no quedó claro de qué se le acusó a él. La policía todavía no ha dicho si Patricia Castillo y la víctima, quien no fue identificada, se conocían o cuál fue el motivo para incendiarlo en el parque. Un portavoz del departamento de la policía de Singer apuntó al periódico New York Post el domingo que el incidente sigue bajo investigación. Les ha informado Santiago Guevara para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós, traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Chumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.